Con la visita del dirigente nacional de Movimiento Expresión Juvenil Revolucionaria del Tricolor, Ricardo Chiu López, se realizó la toma de protesta del Comité Directivo del Estado de este movimiento de jóvenes del PRI en Zacatecas. Es muy lamentable. La Iglesia pierde cada vez más fuerza. Los jóvenes van cada vez menos a misa, cada vez creen menos en Dios. La gente justifica todos sus males echándole la culpa a todo el mal gobierno, pero jamás se involucran a trabajar, a exigir, a coadyuvar con los gobiernos como se debe de hacer. Lo cual nos indica que las instituciones más fuertes que nos unían pierden cada vez su fuerza, que son la familia, la iglesia o la religión o la creencia en Dios y el gobierno. Los jóvenes no hacemos una reflexión de los que nos dieron patria, de los hombres que dieron su vida por nuestra nación, nuestra gente. Por el contrario, veneramos narcocorridos, veneramos una cultura que cada vez desgasta mucho lo que realmente son nuestras tradiciones. A Jorge Luis Castrellón Rosel. Protesta usted cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos que rigen al Partido Revolucionario Institucional, el Estatuto de la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria y el Estatuto de la Expresión Juvenil Revolucionaria, desempeñando el cargo para el que ha sido electo con patriotismo, lealtad, honradez, honestidad, eficacia y eficiencia, apegado a los principios de la revolución y sujeto a que el partido y sus militantes se lo demanden o se lo reconozcan. Sí, protesto. Felicidades. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández. Gracias.